Buenas tardes amigos, ¿qué tal estáis? Hoy me gustaría hablaros sobre algo bastante personal pero que creo que puede servir como un testimonio que además os aliente sobre todo a aquellos que tenéis problemas físicos, problemas psicológicos y estáis luchando contra ellos por salir adelante y por superarlos Como muchos de vosotros lo sabéis, tengo sordera en ambos oídos Llevo audífonos por ello y bueno, con muy poca edad realmente con 3-4 años los médicos pensaban que era autista de hecho Si no llega a ser porque mis padres como profesores y psicopedagogos pensaban que no podía ser autismo sino que tenía que haber otra cosa y siguieron buscando, a mí me habrían diagnosticado autismo y luego me llevaron a otros médicos terminé yendo a Antoli Candela un médico que me trató en aquella primera época de mi infancia bastante fui mucho a su consulta y bueno, tuve que luchar bastante contra las dificultades que algo así supone pero yo he hecho este vídeo entonces, yo de pequeño tenía muchos problemas con el equilibrio me caía muchísimo, pero muchísimo hasta el punto de que con 4 o 5 años recuerdo caerme abrirme la cabeza, sangrar mucho y decía mi madre o me ha dicho mi madre muchas veces pues es que era increíble el estoicismo que tenías y es verdad que yo siempre he sido muy estoico de hecho desde bien pequeño soy un apasionado por la lectura he leído mucho a los estoicos he leído mucho pues pensamiento de tipo estoico de tipo también francescano que en el fondo hay mucha relación entre el estoicismo el francescanismo francescanismo, perdón e incluso el budismo ya sé que a mucha gente esto le va a repeler pero hay mucho parecido dependientemente de que el budismo no sea una religión y no crean en Dios per se y todas esas cosas esto no es un vídeo para para debatir sobre teología de hecho voy a contar luego algo al respecto siento pequeño aparte de todas estas caídas bueno pues también los médicos pensaban que yo no iba a poder jugar al fútbol con cuatro años me dijeron que no iba a ser capaz de jugar al fútbol y bueno lo cierto es que con seis años estaba dándole patadas al balón jugando al fútbol y hombre no era Maradona porque no era Maradona pero según fui ganando pero según fui ganando cierta calidad con los años llegué a ser bastante bueno de hecho los médicos los mismos médicos que decían que yo iba a ser capaz de darle patadas de forma coordinadas al balón se admiraron cuando vieron que yo era de los cuatro tres o cuatro mejores de la clase chutando desde luego solo había tres tíos o dos tíos dos o tres tíos según porque con uno estaba bastante igualado que chutaba mejor las faltas y los penaltis que yo de mi clase seguramente alguno lo verá me dirá que no pero sabéis amigos del colegio que era así digo amigos del colegio porque también tuve enemigos en el colegio que me la contaré y es que bueno tampoco he hablado mucho aquí de ello sí que he escrito en alguna ocasión yo sufrí acoso escolar durante ocho años y la principal causa de ello pues estuvo en la sordera porque claro qué pasa el que es ciego es el pobrecito ciego el que es cojo pobrecito que está cojo pero el sordo pues es el cabrón del sordo de hecho la gente o sea suele creer que los sordos pero el hecho de ser sordos o de no oír tan bien no se enteran de las cosas o no nos enteramos de las cosas y claro que nos enteramos y claro que nos enteramos porque a lo mejor no lo oímos pero sabemos mover o sea perdón sabemos leer los labios mejor que nadie eso ya por no hablar eso ya por no hablar de cuando dominas el lenguaje corporal que es otro tema de hecho me dijo un amigo Luis que yo domino bastante bien el lenguaje corporal la expresión no verbal por el hecho de haber tenido que apoyarme en ella por la sordera pero bueno como digo sufría acoso escolar durante ocho años los dos últimos ya fue menos grave menos fuerte pero claro fueron seis años sobre todo de día tras día que te llamaban subnormal que te llamaban imbécil retrasado corqui no se que bueno todo tipo de lindezas simplemente por ser sordo porque yo era un niño perfectamente normal un niño que a mí me costaban algunas asignaturas como a todo el mundo pero vamos tampoco era que mejor nota sacaba pero sacaba buenas notas en general y bueno pues aparte como digo me encantaba leer me encantaba escribir era de los de los que quizá de los que mejor escribía no voy a decir de los que mejor pero sí quizá de los que mejor escribía de la clase y bueno pues fueron años que los superé gracias a algo de lo que quería también hablar y es bueno dos cosas la primera mis amigos tanto los que había en el colegio y en la propia clase que me animaban no voy a juzgar si podían haber hecho más o menos pero bueno por lo menos me hablaban y me apreciaban y sobre todo los amigos del del pueblo de Santoyo para mí de hecho ir a Santoyo pues era una verdadera cura espiritual yo siempre decía he venido a Santoyo con el alma destrozada y he venido a Santoyo con el alma reparada total que ahí desarrollé algo vinculado al estoicismo y vinculado también vinculado a mi fe cristiana a mi fe católica de lo que hoy se habla mucho y realmente es algo que no forma parte de ninguna nueva espiritualidad ni tampoco sino que es una cosa que el hombre occidental el hombre romano ya practicaba y el hombre griego y una cosa que los cristianos también asumimos y practicamos desde el principio que es la meditación y o contemplación como suelo llamarlo yo es decir a mi siempre me ha ayudado mucho sobre todo en los momentos de turbación contemplar un crucifijo contemplar una imagen de la virgen o de un santo pero también me ha ayudado mucho contemplar meditar observando la montaña observando la naturaleza incluso bueno pues observando mi propia respiración centrándome en la respiración sin dejarme perturbar por por lo externo entonces claro había chavales y también algunos profesores que se metían conmigo diciéndome es que estás empanado es que estás atontado te has quedado al helado ¿por qué? pues yo me quedaba así mirando a la pared o sea o como había una ventana o había ventanas que daban a la montaña porque el colegio está en un lugar de Madrid desde el que se ven las montañas simplemente mirando las montañas y os digo en serio porque esto puede sonar increíble los que hayáis visto el club de la lucha lo vais a entender a la perfección o sea era un puñetero trozo de carne zen totalmente o sea no me acuerdo como lo dice el narrador pero o sea me podían estar llamando su normal me podían estar tirando tizas me podían estar dando collejas a mí no me afectaba es verdad que había momentos que llegaba a estallar pero a lo mejor podía estar aguantando eso 20 minutos 30 minutos 40 no lo sé echadle vosotros eso 40 minutos resistiendo eso te gusta pero bueno total que como digo a mí la meditación me ayudó muchísimo de hecho bueno pues una de mis películas favoritas de la infancia la he vuelto a ver hace poco era el pequeño Buda como digo siempre he tenido simpatía por el budismo aunque yo soy católico soy fiel a la iglesia vuelvo a decirlo pero sí que es cierto que bueno pues hay aspectos del budismo como la aceptación la compasión el estar presente en el momento presente siendo consciente de ti mismo y no dejándote perturbar pues que me llaman la atención y estoy de acuerdo con ellos y me gustan me pasa lo mismo con el estoicismo el estoicismo puede tener sus cosas también que no estén del todo de acuerdo con el cristianismo pero es lo mismo en el fondo es no perturbarse ante lo externo y en el cristianismo tenemos también espiritualidades como la francescana yo soy francescano francescano seglarlo que antes eran los terciarios que bueno pues también San Francisco de Asís cultivaba ese tipo de oración mirando el Cristo de San Damián y observándolo y contemplándolo durante horas y la propia naturaleza pero en definitiva no me quiero desviar a mi me dio muchísima paz practicarlo siendo pequeño y aquí viene otro aspecto unido al tema de bueno pues lo que he comentado antes de jugar al fútbol a mi me costó bastante aprender a montar en bicicleta me costó bastante sobre todo porque me caía mucho mi padre teniendo yo 5, 6, 7, 8 años quizá más 7, 8 años que 6 intentaba quitarme los ruedines de la bici pero me caía y le cogí muchísimo miedo sin embargo con 15 años aprendí a montar en bici y aprendí a montar en bici porque mis amigos de Santoyo se empeñaron tío tienes que aprender a montar en bici como no vas a saber montar en bici tienes que aprender oye me enseñaron al principio iban dos a mi uno a cada lado me sujetaban de la espalda hasta que yo ganaba confianza luego me dejaban andar unos metros luego me dejaban andar más distante así hasta que conseguí aprender a montar en bici de hecho a estos amigos les estoy muy agradecido les estoy eternamente agradecido porque yo he hecho cosas que no podría haber hecho si uno hubiera sido por ellos como subir a la montaña hacer el senderismo ser capaz de andar por lugares porque claro ellos me decían es que como no te vas a venir con nosotros había unos cerros costacollados otros cerros cercanos a Santoyo como no te vas a venir con nosotros no es que me da miedo caerme que no que no que tú te vienes para subir no tenía problema pero para bajar se me ponen los peores de punta todavía me ayudaban entre uno uno me ayudaba o dos depende a veces alguno más a bajar porque claro yo enseguida perdía el equilibrio y me caía de hecho me caía algunas veces pero ellos me ayudaron de hecho se va a cumplir en estos días el aniversario de la muerte de uno de ellos bueno Álvaro uno de los Álvaro porque había dos Álvaros Álvaro de Salamanca que este chico murió bastante joven murió con 20 años y a mí me ayudó muchísimo fue uno de los que más me ayudó en ese aspecto como digo gracias a Dios he tenido bastante afán de superación y he tenido personas que me han ayudado a superarme y aquí viene la tercera cuestión la última cuestión de la que quería hablaros en este vídeo como podéis ver puedo hablar no sé si hablo mejor o peor no sé si vocalizo mejor o peor no sé si me expreso mejor o peor pero hablo y de hecho en marzo hice algo que si me lo llegan a decir cuando era pequeño digo tío me estás tomando el pelo tío una conferencia tío una conferencia sobre la misión personal bueno pues como digo yo de pequeño estaba bastante acomplejado por el tema de los oídos por el tema de que se rayan de mí en clase pues no me atreví a hablar en público ¿qué me iba a decir a mí que me iba a atrever a hablar en público incluso hablar delante de una cámara como estoy haciendo ahora ¿no? bueno pues a mí siempre me ha gustado mucho la oratoria hay un maestro estoico que también es un maestro de la oratoria como es Marco Tulio Cicerón yo le leía le leía y habré leído su tratado su tratado perdón de la oratoria como no exagero 50 veces seguro bueno a lo largo de mi vida evidentemente la primera vez con 10 años pues resulta que a mí había personas que me decían hombre tú podrías intentar hablar en público pero tío es que no no soy capaz que sí que no total que estaba muy acomplejado en esta cuestión y sin embargo cuando en 2004 llegué a la parroquia de de Villa Biciosa de Odón del bosque mi parroquia aunque ahora no viva allí pues Juancho me dijo hermano ¿podrías leer? leer las lecturas ¿no? las lecturas delante del evangelio ya pues que me da mucha corte que puedes leer claro yo al principio empezaba a leer súper deprisa porque San Pablo dice no sé qué no sé qué él me enseñó porque es un grandísimo orador de hecho es de los curas que mejor habla para mí o sea es de los mejores oradores que hay en la iglesia por lo menos en el clero español sin duda igual que don Joaquín el obispo de Getafe para mí es el mejor orador entre los obispos españoles sin duda pero bueno esa es otra cuestión total que Juancho que se llama me enseñó a hablar en público bueno me enseñó primero a leer en público y luego también a hablar en público porque en alguna ocasión en la parroquia tuve que hablar en público como sabéis estuve en el seminario y bueno pues hice antes de entrar hice un testimonio de lo que había sido mi vida hasta entonces y bueno me estoy acordando ahora que también tres años antes tuve dos años antes tuve que también decir unas palabras en el funeral de mi padre murió en 2005 y bueno pues hice la prueba con Juancho y me dijo que parecía un profesor más que más que un orador o sea no se refería a un profesor buen profesor que sabe hablar en público sino el típico que es un poco peñazo más bien ¿no? como demasiado serio bueno pues resulta que él me enseñó a hablar en público también y cuando salí del seminario un año o dos después de salir del seminario hice un curso de oratoria con Ángel Lafuente que me enseñó un montonazo pero un montonazo de hecho a mí me me quitó complejos me quitó complejos con eso de nadie más que nadie nadie menos que nadie mirada horizontal usted señor obispo usted señor rey usted señor ministro no es más que yo no es menos que yo bueno me encanta pues resulta que más tarde hice otro curso también este más largo este fueron varios meses la fundación vives y ahí es donde esta persona Luis me dijo que bueno pues que me veía hablando en público y que me veía incluso hablando delante de las cámaras porque sobre todo domino bien el lenguaje corporal es cierto que al principio mi director espiritual mi autor director espiritual me decía que me expresaba mucho mejor hablando bueno mejor dicho escribiendo que hablando es posible perfectamente posible pero desde luego aprendí a hablar en público aprendí perdón aprendí a hablar en público así que como digo amigo mío amiga mía sé que es un vídeo un poco largo lo siento pero creo que merece la pena si has llegado hasta aquí pues espero haberte aportado algo y espero sobre todo motivarte porque tal vez estés pues tengas un problema físico yo no lo llamo discapacidad no lo llamo minusvalía porque precisamente porque quizá no tengas una capacidad de escuchar bien no tengas una capacidad de qué sé yo para algo concreto pero tienes capacidad para otras cosas igual que el término minusvalía no me gusta porque parece no es que vales menos que los otros no 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 vales exactamente igual solo que te cuesta más bueno pues también puede ser que tengas algún problema de tipo espiritual de tipo psicológico por el que te cueste digamos salir adelante yo te quiero sobre todo motivar amigo mío amiga mía a que seas consciente de que si yo he podido hacerlo tú también puedes si yo pude superar la depresión de la que he hablado en algún vídeo que por cierto dirás ¿por qué caíste en la depresión? si eras tan estoico meditabas bueno pues caí en la depresión porque se me juntaron tantas cosas que fue para mí una ruptura emocional salir del seminario la muerte de mi padre que no la había superado de todo y que quizá pues todavía tenía ciertas secuelas a raíz del bullying aparte de otras cuestiones que no vienen a cuento pero si yo he podido superar la depresión tú puedes si yo he podido salir adelante con los problemas físicos que tengo tesorderas especialmente tú también puedes así que amigo mío amiga mía recuérdalo no hay excusas y nunca digas que es demasiado tarde para lograr superarte a ti mismo un fuerte abrazo